¿Qué es la perseverancia? Gracias, gobernador Sergio Uñac, y en usted, al pueblo entero de la provincia, por confiar y permitir que Uyum, hoy, sea parte de esta transformación. Muy feliz aniversario, mi querido San Juan. San Juan se me vuelve donada en la voz. Y las tiurnas acequias reparten el brillo de mi corazón. Y las tiurnas acequias reparten el brillo de mi corazón. Yo que vuelvo de tantas ausencias y en cada distancia me espera un adiós. Soy guitarra que sueña la luna a la vieja de Uyum y al Varedón. Volveré, volveré a tus tardes, San Juan. Cuando junte el otoño, merezcas tesores allá en el pará. Volveré siempre a San Juan, a cantar. ¡Suscríbete al canal! Un poniente de largos ausales me busca la samba para recordar Esas viejas leyendas de piedra y silencio que guarda el total. Esas viejas leyendas de piedra y silencio que guarda el total. Altas sombras de polvo y camino maduran el vino de mi soledad. Volveré, volveré a tus tardes, San Juan. Cuando el sol, San Juan y no, cuando el sol como un viejo amigo me sale encontrar. Volveré, volveré a tus tardes, San Juan. Volveré, volveré a tus tardes, San Juan. Allá en el pará. Volveré siempre a San Juan, a cantar. Por las tardes de sol a la meda, San Juan se me vuelve tonada en la voz. Y las diurnas acequias reparten el brillo de mi corazón. Y las diurnas acequias reparten el brillo de mi corazón. Yo que vuelvo de tantas ausencias y en cada distancia me espera un adiós. Cuando el mar de War, Bosco Ch 넘oré... Soy guitarra que sueñe… La luna, la tierra de Hoyón y el barredón. Soy guitarra que sueñe.